Así es, mira God, que rápidamente los va a perseguir porque dijeron, los tenemos aquí, los encontramos, hay que empezar matando Yankee rápidamente, Aaron sin miedo, Aaron sufre daño por todos lados, llegó sin cura, llegó directamente a morir, llegó directamente a morir, se regaló tornado con la Thompson, que le parte todo, primera kill, primera sangre, Churuba con la granada, ya tumban a Tommy con disparo en la cabeza con la M60, Newquilera en la parada, tornado tumba a otro Yankee, tornado que revienta, que revienta y rápidamente gol, se va eliminado Yankee. Tornado la que acaba de hacer, realmente tornado, tornado los de 24K y meta a Roes reventando la cabeza de Hassel con la increíble Woodpeaker, Yan, ¿te gusta tirar Woodpeaker o no? Mira, me gusta, para preciso, pero no para levantar, mira. Pero fíjate, esto la usan con defecto insano y arranca el rusheo a Dragon de una vez, Padilla que baja a Profe de XTX, lo confirma rápidamente, Travis le parte la cabeza a Thor, pero Dylan de cerca no, de lejos gobernado, le rompe todo, nada más quedan dos de Dragons, ¿eh? Contra muchos de XTX que están por ahí y encima anda MMA de lejos robando kills Yankee. No sé por qué veo muy bien a Meta, bro, hay uno que anda con el Franco ahí reventando fuerte, 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 así es una triple ahorita insana, ¿eh? Así es, mira, Puni, MMA desde muy lejos mataba a todo el mundo, ¿eh? Robando un par de kills cuando Virugame también terminaba eliminado, va a cerrar definitiva en Clock Tower, los Dragones con 4 kills, todo de Padilla, 4 kills para él, Cassel que lo va acompañando, siguen aguantando. Ahí arriba en el último momento, en el último sector, Padilla que va a querer salir, pero se van a mantener en posición porque es el momento en el que ellos tienen que soportar y se lo termina llevando a Chupisco. ¿Qué es Chupisco? Son dos piscos, Chupisco. En otras partidas tampoco, porque le da la posibilidad a sus compañeros, pero bueno, después entra y marca la diferencia. Ahí está, y Meta Gaming que andaba insano y de repente eliminado MMA con 9 kills que tiene ya, wow, TC, no, TZNX tiene 5 kills, él solito, cuidado porque es un combate con, creo que Dragons y creo que uno más, no me acuerdo quién era, ¿eh? Ah, TVT, obviamente, TVT, MMA y Dragon Yankee, ¿eh? Esto está para cualquiera, ¿eh? El combate está para cualquiera porque están muchos equipos con buenos jugadores, MMA que ya baja a Keyler, que confirma a Keyler que tumba uno de Dragon Yankee, ayúdame porque me estoy muriendo, ¿eh? La verdad, señores, esto está picante, va, 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 MMA con todo, se está riendo porque me trabé, bajaron a uno de MMA, enfocan el mapa, esto puede ser para cualquiera, Dragon sigue en la casa y parece que se está emparejando un poquito la cosa, quedan un 2 para 2, si no me equivoco. Así es, crack, 3D MMA, TVT, y eso fue, ¡uy! ¡Uy, ya del equipo! Yo pensé que iba a salir vivo de ahí, 24K, le termina complicando, llega TVT que empieza a rullar, Teo que termina en el piso, solamente queda Tuca, le van a dar el último suspiro, pero empieza a retroceder, prepara la Max 7, se va a querer echar un botiquín, se escapa por la ventana, termina eliminando. Exterminadísimo. Y se nos van, pero se quebró el tobillo y se fue para el lobby. Así es, así es, VirusGaming desde lejos vio cómo se lanzó el chamo por la ventana, dijo, ¿qué? Agárrense y lo reventaron, TVT que anda con 7 kills ya en esta partida, parece que ahora sí se pusieron más serios, aunque en la otra consiguieron un buen top, ¿ve? Y cuidado porque tienes que conseguir posición, está TVT arriba, abajo, se lanzaron ya, está VirusGaming completito, está nada más uno de God en la caja. La cita que está en zona y podía robarse unas cuantas kills, Yankee, ¿eh? Yo no quiero decir nada, bro, pero vemos aquí en el planeamiento de TVT, ¿contra quién? Contra VirusGaming. Contra VirusGaming y la verdad es que TVT se está parando muy duro, pintan a ganar esta partida, son fuertes candidatos porque se hacen baja tras baja, llevan 7 kills, cuidado, que pueden bajar ahí a uno de su equipo. Keyler que va por atrás, lo bajan con AW Vector, VirusGaming, Joker, estoy trabado porque no veo nada, Nato, ayúdame. No veo nada, no veo nada, te faltan los lentes, rápidamente, Choke 7, queda nada más con su compañero, Menor Sin, confirma la última kill de VirusGaming, TVT con 10 kills. Ya hay Yankee, quedan 4 equipos vivos, queda God, Rasmus, que estaba más acostado. Dragons, ojo. Acostado, Dragons, que no murió después de que Yankee lo saló con una frase importante. A ver, a ver, a ver, a ver. Depende de cómo lo veas. Dragons, no te lías, y dijo, y Dragon con 3 kills se va a enfrentar contra TVT que va bajando, y recuerden que está el de God solito, que puede picotear y va a morir porque disparó. Va a morir por zona, va a morir por zona, obviamente. No creo que muera por zona, siento que si van a dar la vuelta y van a romper la cabeza, Yankee, le van a partir la cabeza. Para mí muere por zona, bro, y Keyler lo acaba de confirmar, God is por eliminado, queda TVT contra Team Dragons, cuidado, que esto puede ser para cualquiera. Ojo que TVT tiene 11 kills, están más motivados que nunca, Dragons kill el Buya, sabe que lo necesita, necesitan esos puntos para poder subir en posición, para meterse en la tabla de clasificación de los 6 primeros. ¿Cómo lo ves, Kuni? ¿Cómo lo ves? Está impresionante, quedan dos equipos, TVT que quiere por la gloria, tiene 3 personas vivas, 4 personas del otro lado, los dragones que quieren incendiar a los chicos de TVT. TVT que no lo tiene a Kiles, TVT que está seguramente a Kiles coachando, dándole motivación, Keyler que sigue aguantando, John que tiene 6 kills, impresionante lo que juega, John es uno de los mejores jugadores de Latinoamérica que va a buscar el Buya, cuando quedan 3 para 3, los dragones que pierden un jugador, Keyler que termina en el piso, no se pierde para Tegu, está impresionante lo que termina pegando, John que empieza a adelantar, le empieza a dar el respirador, empieza a visualizar el rival, sabe que lo tiene por el lado derecho, por el lado izquierdo, son 3 contra 1, va disparando un 2 contra 2, se transforma en un PvP, no tiene el frente lo que termina pegando, y lo termina llevando, Kassel y esto es un... No, que acaban de pasar señores, cuidado que vemos a Tommy, y hablando me acaban de bajar a Juruba, a Jaruba, como se pronuncie, al Jorobado, al Jorobado, y esa granada que se la come Tommy, me bajaron a uno, me bajaron a Juruba de nuevo, me bajaron a Tornado, ¿qué está pasando señores? Esto no, esto no parece real, esto no parece real, me bajaron a 3, Me gusta que Nahwara, que se hunde a uno y rusea, y le bajaron a otro, pero... ¡No! Es que Yankee tenía que hablar, hermano, hermano. Se lo termina llevando a Nahwara, a MMA, desde lejos lo terminan eliminando, Dios mío, madre mía, Willy. Un poquito a Culito Peladito, cuidado porque Rasmus con la woodpeaker le intenta reventar la cabeza a alguien, pero el que se la lleva es Flow, que le rompe todo a Keyler, que le rompe todo a Keyler, Aaron, que tumba a Keyler de nuevo, y parece que ese es el fin de TVT, TVT que se va a top 6 de la partida, número 3, ni con Keyler, ¿eh? Ni con Keyler, yo pensé que con Keyler le iban a romper, yo dije, esta la ganan ellos o la ganan Nahwara, pero creo que mejor me cayó la boca porque los estoy instalando a todo el mundo y después no quiero que... Pueden reventarse, sí o qué, Yankee. Me parece que... No, no, me parece que te has equivocado, esto puede ser para cualquiera, Donato. Uy, me cayó la boca de nuevo, señores, yo soy el saladín aquí, soy el tremendo salado. Atención, que le está subiendo a otro equipo, ¿eh? Y Meta se va a ir eliminado en 3, 2, 1. Bajaron a uno de Din Li. Bajaron a Julito y llegó Tingot, Tingot. Julito Maraña. Li contra Tingot. Ay, Donato, este enfrentamiento va a estar picante porque creo que son los líderes en baja. Tin Li contra Godisport y si Godisport mata a Tin Li, se ponen de primero en cuanto a bajas en esta partida. Y ojito porque parece que Virus Gaming está ayudando a Tin Li desde lejos con un francotirador porque vemos que Hacker confirmó, Ken Li reventó, Ken Li y su amigo Royce Li también reventó. Y el equipo de Godisport nada más queda con un jugador que es Rasmus, ¿eh? Y Rasmus que se va. Y el equipo de Li dije, ¿sabes qué? Yo empecé muy mal, clasifique de último, pero va a terminar bien a no ser que pues los de Virus Gaming revienen. Reviésimo el nivel. En este momento lo vemos a Joker que intenta adelantar de a poquito. Lleguen un par de iran a Rolfi que recibe a daño. Joker que va con toda la confianza. Luka, Joker y Hacker. Qué raro que no lo vemos a Speed. Speed uno de los mejores jugadores que tiene los chicos de Virus Gaming. Termina en el piso Joker. Quedan tres jugadores vivos. Son siete, tres para tres en este momento. Tomás que está buscando. Rompe la pared porque está encerrado. Pero Joker que termina en el peso. Al Tim Li que tiene toda la confianza. Por eso van al bruceo. ¿Cómo? Creo que es Kainly contra dos. ¿Tú crees? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, está Roby 100 en el suelo. Efectivamente. Ahora es uno contra uno, hermano. Uno contra dos todavía. Ay, Dios mío. Uno contra dos. Cuidado con Kainly, señores. Kainly la puede hacer un par de granaditas ahí. Si Kainly la hace, me vuelvo loco, ¿eh? Si Kainly la hace, me vuelvo loco. Pero no la hizo, señores. Mejor me callo porque ando salado el día de hoy. Y eso fue uno. Para no poner riesgo su vida. Vemos aquí a 24K que sufre un poquito de daño. Bueno, ¿cómo se llama él? RT-SIM. RT-SIM, señores. RT-SIM. Pone pared. ¿Y qué pasa, Puni? ¿Qué sigue pasando? Cuéntame. Tenemos a Rerturo que va tratando de adelantar. Y Tobón que lo termina bajando a Moray. Metagame que pierde un jugador. Lo terminan eliminando. Lo veíamos a Kainly también pegando. Aquí lo que termina en el piso. Dilan que sufre. Aquí lo que lo terminan matando. Igual que a 24K. 24K pierde un jugador como T.W.T. Pero sigue con Shox. El gran Shox. Rerturo, el gran líder que trata de recuperar a sus amigos. Metagame que termina eliminado. Cinco equipos. Diecisiete personas que están vivas. Todos buscando el Buyan. No sabemos todavía cómo se va a definir esto. Cerquita de Peak. Todavía quedan chances para todos. Cuando Lee se sigue resistiendo. No quiere morirse. Kainly que trata de la... ¡Tol! No terminan eliminando a los dragones. Sí van a sumar puntos. Están pegando duro, Donaldo. Así es. Están pegando duro. Dragones anda insano. T.W.T. Que los veía con buena posición. Y parece que les llegó la presión. Y tuvieron que moverse. Ahí están en las casitas de abajo. Al frente de Kong. Que anda con los cuatro vivos. Y con tres kills ya. Anda Krause. Siete con Dola W. Kainly que ya fue tumbado. A lo mejor no puede ser confirmado. Pero debe estar muy cerquita. Ya lo confirmaron rápidamente. Dragon que anda con el Rush. Dragon que parece que anda con una alienación. Pero tiene los mismos de antes. Pero anda en modo Dios. Cuidado porque Krause tumba a Arturo. Y lo confirma. Y Diablo tumba a Teo. Y confirman a Teo. Y cuidado Yankee. Es este final Yankee. Es todo tuyo. Todo tuyo. Esta partida señores. Pinta a tener un final épico. Un final espectacular. Vemos que Kong tiene buena kill. Pero también está Dragon. Vemos que acaba de poner el piso. TvT. Le falta solamente un jugador para ser eliminado de esta partida. Esto queda para mí entre Dragon. O ¿quién más? ¿Quién es el otro? Renato. Tenemos a Kong. Tenemos a Kong. Tenemos 24K. Pero 24K que se encuentra solito. Pero lo van a ir a cazar al Doctor. Y quieren darte su propia medicina. Te disparan detrás de la cerca. Tiene gente al lado también. El Kong que no le quiere perdonar la vida. Se lo terminan llevando. 24K que termina en la tercera posición. Quedan dos equipos. Este perro suena. Travi que va adelantando de a poquito. Saca los dos tiros. Del otro lado se encuentran los chicos de KOR. Tratando de eliminarlos. Como si fuera el propio auxilado. Dragones que dice. A mí no me elimina nadie. Ni siquiera el mono más asesino del mundo. Solamente queda Crowley. Solta. Vean de arriba. Lo terminan eliminando. Y Kong canta. Buuuh. Esa es la revancha. Aquí la revancha. Esta es la revancha, señores. MMA contra quién? Contra Team God, ¿me parece? Efectivamente. Contra Team God, MMA. Y cuidado, que esta puede ser la revancha. Este puede ser el momento de MMA. Pero vemos que aquí el Team God acaba de matar a uno. Y lo acaba de confirmar. Lo acaba de tumbar y lo confirmó también. A eso me refiero. Y cuidado, que MMA quiere avanzar hacia la casa siguiente. Este me parece que puede llegar sano y salvo. Si no le meten un tiro en la cabeza con esa escopeta, pues llegará. Y efectivamente llegó. Tiene a dos más abajo con un par de granadas. Esas granadas pueden ser afectables para Team God. Que me parece que van a bajar a luchar con todo, ¿eh? Y le metieron un cabecero a Rasmus. Y le metieron un cabecero a uno de MMA. Estos juntos para dos. Dos vertudos. Cuidado, que el de MMA quiere huir. Quiere buscarse con los suyos. Quiere encontrar la paz. Pero me parece que no puede. Y le terminan rematando a un jugador. A MMA acaban de enfocar a uno, creo que de Team God. No sé, pero fue muy gracioso. Pensé que era su cámara. Y me parece que Team God, señores, se va a ir eliminado. ¿O no sé? No, es uno para uno. ¿Uno para uno? Puede ser por cualquiera de los dos. ¿Qué opinas? Ahí lo vemos a Kloke que sale. Y Kloke va retrocediendo. Pero si sale desesperado GV Tren, se lo puede llevar porque puede aprovechar la medianera. Ahí lo va a querer recuperar. Te deja que si quería aprovechar. Se lo termina llevando a Aaron. Espectacular. Va a terminar reviviendo a su compañero. Le ganó la desesperación. Creo que él acaba de eliminar. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Hala! ¡Hala! ¡Casi! ¡Casi! Se llevaba el tiempo. Yo se la jugó. ¡Ay, maestro! Cuidado, porque aquí aparece Tommy. Granada en mano. Yuruba que tumba uno. Tommy que tumba dos. Y Yankee no se rapa jamás. ¡Yankee no se rapa! ¡No se sabe! Llevan ocho exactas. Llevan ocho exactas. ¡Ay, Dios mío! Eliminado. ¡Ay, nueve ya! Viru Gaming eliminado. La chanza, amigo. Nahuará con nueve. Viru Gaming que se va a cuatro. Es que Nahuará con diez. ¡Diez kills, señores! Tenía que haber dicho más, Yankee, ¿eh? Tenía que haber dicho unas trece, más o menos. ¡Ay! ¡Ah, va! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Yankee, gente? ¡Uy! Ya lo fundaron en el chat. ¡Uy! El emote de Diablito. El emote de Diablito en el chat. El emote de... ¡Ay, mira! ¿Qué le pasa a este, pues? Y Nahuará dijo, ¿sabes qué? No puedes tumbar a Tommy. No puedes tumbar a Tommy. ¡Ay, se lo murió Tommy! Sí, lo puedes tumbar, sí, lo puedes tumbar. No sé qué pasó ahí, Puni, pero parece que lo dejaron morir, ¿verdad? ¡Uy, mira! Y este enfrentamiento va a estar arreglado. Parece que lo dejaron agonizar. Parece que lo dejaron ahí en el suelo. Puni, tú que hasta el final que tú eres el duro de los finales, loco. Dale, Puni. ¡Tuyo! Muchas gracias, muchas gracias por el cariño y el amor. Cuando tenemos a la Guanaco, el 11 kill, que se está levantando como si fuera el ave fénix. 24 K, que con Arturo quiere llevarse su primer guía. T.W.T., que está buscando el top 1, descontando los top leaders. Algunos que terminaron eliminados. Tornado que termina en el piso porque Jock se lo terminaba bajando. Llegan la ayuda de atrás, se lo quiere llevar, pero está medio complicado. Aquí, que está en la parte de adelante, llevan un par de granadas. Granadas son cruciales en este momento. T.W.T., que no tiene ninguna kill, a diferencia de Nahuara, que tiene 11 kill. Va adelantando de a poquito. Jock lo graba, Carlos. 24 K, R.T.5, que termina en el piso. Y Tobón también termina. ¡Es muerto! Se lo termina llevando. Y Nahuara tiene 12 más, una kill. Impresionante lo de Nahuara, que quiere seguir sumando 3 equipos, 8 personas. Nahuara, que va por todo. Una vez que se propone quedar en el primer lugar, no hay nada que lo pueda impedir. Curva, que lo termina derribando al 2 con una granada. Se viene la 14 kill. El jorubado el piso, porque aquí le lo terminaba derribando. Con Sniper se lo terminaba llevando. Lo tienen al diablo en la parte de abajo. Tornado el piso. Uy, solamente queda Siu. Y T.W.T. que empieza a sumar. T.W.T. que quiere llevarse el boyaco. O sea, con mucha, con poca skin. 24 K, que queda vivo al otro lado. Pero terminan eliminando a Arturo. Y Nahuara que se lo disputa, pero termina eliminado. Y T.W.T. Y T.W.T. que pasa ahí, loco. Ay, chavo. Muy bueno con el gol de esporque tiene gente. Está complicado porque hay que entre ese que quien le está pegando. No tienen un pisco. Tiene Nacho un pisco pegando duro. Y parejo solamente queda Nacho. Que ganó a Velo a Got así mal eliminado. Top 11 no va a sumar puntos. Una muy mala jornada para Gotispor. En la ruina, pero logró clasificar, Puni. Me acuerdo que la última semana, el último día, tú estabas con algo en el corazón. Y cuidado porque Siux tumba a Chupisco. Pero Milito tumba a T.W.T. Lo revives rápidamente, Yankee. Déjame que eructo. Así que narra. Dale, dale, señores. Aquí vemos que Yuru balanza tremenda ganada. Esa ganada puede ser afectada para X3X. Pues no le pegó absolutamente a nadie. Vemos ahí que bajan a una de 24 K. Lo confirman rápidamente. Creo que este P que sigue en el combate con 24 K. T.W.T. T.W.T. Que lanzó la ganada y baja a uno de X3X. Cuidado, señores. Van dos en el piso Milito para el lobby. Bueno, todavía no para el lobby, sino en el piso sí. Y me bajaron a Yuruba. Siux baja a Zin. ¿Me confirman a Yuruba? Bueno, Adrizin, Adrizin. Confirman a Yuruba, pero nada más que se queda uno o dos de X3X. Y efectivamente, X3X que se va eliminado. Yuruba que también se va con ellos. Pero Nahwara comienza ya con tres, con cuatro kills. Cuatro kills. Se quedó atrastornado. Sí se mete. El equipo número uno ahorita contra MMA, Nahwara aguanta. Pero eso no va a pasar. No va a pasar porque el equipo de Virus Gaming está tranquilamente. A no ser, a no ser, mira al hacker. Mira al hacker, mira al hacker. Hacker. Mira al hacker. Hacker era de Nahwara, ¿no? No, era otro hacker. Era otro hacker. Hoy TP eliminado. TP eliminado. Y cuidado porque se les metió el equipo de Virus Gaming a los de MMA. Y Nahwara que puede que muera por zona. Sí, ponen por zona, efectivamente. Efectivamente, tornado por zona. Y Siux que también se va. Nahwara eliminado. No está mal. Nahwara que se va eliminado. No era lo que ya esperaba. Top dos, al menos. Pero está satisfecho, ¿no? Sí, estoy satisfecho. Quedan top dos y me alegra eso. El muchacho ya han roto el día de hoy. A ver, Puni. Y acerca el momento final, Puni. Es tu momento. Tu momento. El momento final lo tenemos a Hacker recuperando a Tomás. Se pone de pie. Cinco kills para los chicos de Virus Gaming. Quedan tres equipos, nueve personas en el momento. MMA que está cobrando. Jevetro que termina en el lado del purgatorio. No lo van a... ¡Groar! ¡605 que pegaba en la cabeza! Terrible francazo. Hacker. Más hacker que nunca. Pero lo terminan recuperando. Pero ese tiró hermoso ese clip. Que va directamente para TikTok, para Instagram. No se lo puede sacar nadie. Del otro lado tenemos a los chicos de Lee y Sport. Que están tratando de adelantar. Si meten un buen bui acá, los chicos de Lee y Sport. Se van a meter entre los mejores seis. Y muy buena performance. Levantaron cuando le iba mal. Lo tenemos a Kenny. Lo tenemos a Pulito. Tomás en la parte de arriba. La zona que va cerrando. Todos se van acumulando en el medio del descampado. Le va disparando. Hacker quiere pegar otro cabecero. Solamente dos integrantes para los chicos de Virus Gaming. Siete perros. ¡Uy! ¡Dios mío, Santa! ¡Es duro! ¡Margarita, por favor! No terminan derribando. La reiden, la reiden. Pero qué bueno tiro que está pegando este muchacho. Virus Gaming que está muy complicado. Los chicos del Team Lee. ¿Qué puede llevarse el bui? Ya quedan tres vivos. Son seis personas. Tremisó tiro, hermano. Uno de Virus Gaming. Dos por el otro lado. ¡Uy! ¡Qué buen cabecero que acaba de pegar! Es tan intratable. Pero Team Lee que está entero. Son tres contra dos en este momento. Me parece que Lee se puede llevar MMA que termina eliminado. Cuando quedan cinco personas. Son tres contra uno. Contra uno MMA que termina eliminado. Kelly que se lo termina llevando. Se lo termina llevando. Virus Gaming. Y esto para el Team Lee es... La ruina. Arrancamos con primera posición. TWT 128 puntos. Segunda posición para Nauera con 112. Tercera posición. Team Dragon con 107. Virus Gaming con 106 puntos. Meta eSport con 104. MMA con 97. Lee eSport... ¡Epa! 97 viene ahí. Con eSport con 78. Got con 75. 24K con 68. X3X con 50. Y la única posición que nadie ha podido ocupar. Que nada más el Team Pollo. Y nadie lo ha superado. Último puesto.